What's up mi gente, aquí andamos acá andamos un nuevo vlog como siempre grabándoles acá un nuevo videito para ustedes, hoy vamos a visitar el Bodega Orrera acá andamos acá y que empiece, vamos a darle Bodega Orrera visitando Bodega Orrera saluda para el vlog le presento a mi capnala Mónica aquí andamos bonito, aquí andamos grabando en el vlog estamos en el área de los babies aquí andamos estamos en la zona de los papeles este no es cierto este no es cierto pues por lo que veo ya pusieron los arbolitos de navidad vamos persiguiendo esta zapa a ver porque huye me quiere pegar presenta mi amigo estamos perdidos estamos perdidos amigos aquí andamos corre está perdida está perdida por acá por acá por acá por acá por acá 28 pesos cállate no será córrele 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 fuga 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 vámonos saludos mi gente acá andamos con mi heladito ice cream algo bueno algo tranquilo ya saben acá andamos haciendo los vlogs para ustedes ánimo mi gente saludos para toda mi banda que me sigue por youtube cierro les quiero mandar un abrazo desde méxico aquí nos encontramos saludos fierro pura disciplina respeto acá andamos ya saben estamos en la orden no olviden dejar su buen like y suscribirse y suscribirse a mi canal para más contenidos como estos acá la bandita jugando el sacapelucha a ver si se gana un peluchito y ya estamos de salida en el bodega ahorrera 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 mexico ya saben que acá andamos haciendo lo nuevo yo alex pues ya saliendo de bodega ahorrera amigos bandita espero les guste el video no olviden suscribirse y dejar su buen like para apoyarme y esto fue un nuevo vlog visitando a horrera saludos mi gente de youtube ánimo fierro estamos a la orden ya saben que vamos a grabar videitos de estos ánimo yo alex lo nuevo